¿Qué es la idea de la era post-PC? Bueno, la era post-PC no creo que tenga una definición formal, pero en mi opinión sería como el advenimiento de determinadas características en los dispositivos que los hacen mucho más inmediatos, mucho más casuales, mucho más personales. Donde uno no necesita cargar ni mouse ni teclados para poder tener, digamos, una interactividad completa. En ese sentido creo que fue el iPad el que disparó la era post-PC. El PC se caracteriza por ser un dispositivo de cómputo con monitor, teclado y ratón. En los dispositivos móviles ya se trata de que primero hay mucha más autonomía de batería, lo que significa que puede estar con uno todo un día perfectamente, que es importante. Otra característica es el no teclado. Con los gestos, como se dice, yo puedo manipular mis aplicaciones, mis programas, etc. Eso es importante. Si yo quiero arrancar una aplicación, hago esto y la aplicación arranca. Si yo quiero cambiar de aplicación, entonces hago esto y abro otra aplicación. O hago esto y voy a la aplicación anterior. Entonces eso lo convierte en una interacción más natural, lo que hace uno con sus manos. Cuando uno cierra el portátil allá se quedó todo, o en un computador igual, si yo me levanto del escritorio ya queda todo, pero en un teléfono están todos mis datos, todo lo que yo necesito en el día para trabajar o para recrearme, lo que sea. El hecho de que esto sea algo como tan aquí y ahora, hace que en el aula de clase esto tenga una función súper especial. La transformación de la educación es clave en cuanto a lo que estos nuevos dispositivos pueden hacer. Esto es lo que las redes sociales se utilizan más por aquí que en los mismos computadores normales. Facebook, Twitter, etc. Están completamente metidos en los teléfonos porque es lo que yo cargo siempre, es como parte de lo que yo soy. Pues siempre hemos asociado los dispositivos de cómodo con botones y ya no es así, pues ya la interacción es mucho más rica, pues ya con las manos yo puedo ejecutar muchísimas más funciones de las que yo puedo hacer con un botón, ¿cierto? Y eso yo creo que va a saltar de este tipo de dispositivos a los dispositivos normales, pues en la cocina, el horno, la nevera, etc. Todo eso se va a controlar de esa manera. Ya lo que hizo el iPad fue enseñarle a todo el mundo, veas que esto se usa de esta manera, ya la gente no lo va a ver como algo del futuro, sino que lo va a ver como una extensión de esto.